El temblor que se sintió en la zona central de Colombia asustó al embajador de Estados Unidos, Francisco Palmieri. Un temblor de 5.9 sacudió la zona centro de Colombia, en especial Bogotá, donde hubo afectaciones, edificaciones, personas atrapadas en ascensores, incluso en el Congreso de la República. También se sintió muy fuerte en el Hotel Hilton de la calle 72, donde está el presidente Gustavo Petro en el Congreso Internacional Anticorrupción. El sismo ocurrió durante la intervención del embajador de los Estados Unidos, Francisco Palmieri. La intervención de la ley INL. Es un earthquake. Un terremoto. Continúo. Pedimos al personal en conservar sus ubicaciones, tranquilidad, mientras el equipo de emergencias del hotel...